Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Este video va sobre algo curioso que está pasando aquí en Guadalajara. Estas lonas no son de ningún cártel, son de católicos ofendidos por una obra de arte. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Es arte urbano. Esta es la obra. La obra se llama Sincretismo, fue hecha por Ismael Vargas y es parte de las intervenciones realizadas por el programa Arte Público, impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Quizá lo que ofende son los cráneos colgando la cintura de la Virgen de Guadalupe. O por lo menos esa fue la impresión que me quedó ayer que fui a tomar esas imágenes que les enseñé antes del intro, cuando una señora se acercó y me dijo ¡Oiga! Es que como culebras en la Virgencita. Sí, son culebras, tiene una falda de culebras porque es bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, también tiene dos grandes cabezas de serpiente arriba de ella. La verdad se me hace una reacción un poco exagerada por parte de gente que va a un templo a adorar a una imagen de un hombre salvajemente torturado hasta la muerte. Y ten en cuenta esto, la próxima vez que lleves niños a un templo católico, pero bueno, cada quien, cada quien. Ya ha habido varias manifestaciones en contra de esta obra en el espacio de los dos templos, apoyados, bueno, validados por el cardenal de Guadalajara. José Francisco Robles Ortega, quien incluso a pesar de haber recibido una carta de Ismael Vargas explicando su obra, no ha tenido a bien explicarle a sus feligreses, con manzanas y peras, de qué se trata esto, para que entiendan la obra y no se ofendan tan fácilmente. Este grupo de personas, las que se manifestaron, nutrido como de 800 o 900 personas que taparon federalismo un buen rato, alegan que es una falta de respeto que se haya emplazado ahí esta obra, una falta de respeto hacia los católicos guadalupanos. Les dejo una tarea a estos creyentes, investigar el origen indígena del barrio de Mezquitán, que es precisamente donde se emplaza todo esto. Ismael Vargas es el autor, yo conocí su obra en una exposición que duró meses en el MUSA, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, era gratuita, y siento que si alguno de estos feligreses que se estaban manifestando hubieran ido a ver esta exposición, entenderían que él no intentaba transgredir. De hecho, lo religioso y lo tradicionalista mexicano forma parte de su obra de una manera bastante directa, diría yo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Les falta barrio, hay que sacarlos más seguido. A toda esta polémica de las manifestaciones en contra de su obra, él dijo esto, pongo esto porque no béisbol, lamento mucho la animadversión de quienes por desconocer mis motivaciones se han empeñado en considerar la escultura sincretismo como un elemento transgresor del culto guadalupano que, reitero, he cultivado toda mi vida y se están empeñando con las más aviesas intenciones a alarmar a la gente sencilla. Sencilla. Se nota que estaba enojado y es una manera muy sutil y elegante de decirle sencillos. Y lo curioso es que el cardenal después respondió a esto utilizando también la palabra sencillos, gente sencilla, refiriéndose a sus feligreses, a los que él respaldaba. Ok, está bien, vamos llamándoles sencillos. Ahora, en mi muy personal punto de vista, yo creo que el error de esta obra fue haber sido emplazada sin un texto explícito en lenguaje sencillo para gente sencilla que explicara muy bien los motivos de esta obra para que cuando alguien empezara a decir Oh, trae un cinturón de calaveras y una falda de culebras, dijeras, ey, 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 ven para acá. Lee. ¿Ves? No es tan malo. No te están ofendiendo, por el amor de Dios. Si hubiera hecho eso con un texto simple, sin palabras como animadversión o aviesas que todo mundo pudiera entender, creo que no hubiera habido tanto revuelo. Empezar, por ejemplo, explicando que él mismo no es un asqueroso ateo transgresor como su servilleta, sino alguien que, como él ya lo dijo, ha cultivado durante toda su vida el culto guadalupano. Ok, entonces yo voy a tratar de explicar esta obra por mis propios medios, como yo lo entiendo, para que le enseñe en este video a aquella gente sencilla que ustedes conozcan y a ver si ya se dejan de sentir ofendidos. Esta obra representa el sincretismo religioso, que es cuando dos culturas se mezclan de manera espontánea, como cuando dos culturas están ocupando el mismo territorio y se ven forzadas como que a convivir, o de manera provocada, como cuando un imperio quiere que su religión oficial sea aceptada en el territorio que acaba de conquistar. Esto, por motivos políticos, no hay otra razón. E incluso el conquistador manipula su propia religión, la religión oficial, para que se adapte a las similitudes que tenga con la religión local de ese lugar que está conquistando. Esto es una estrategia para que con el paso del tiempo se vuelvan una, y así la cultura empiece a asimilar la religión y toda la cultura del imperio. En el caso del culto guadalupano, lo estratégico fue elegir el Cerro del Tepeyac como el lugar para que ocurriera el milagro. Esto porque Fray Juan de Sumárraga, primer arzobispo de México, sabía que en ese lugar se realizaba el culto aquatlicue, la tonatzin, o la madre que trae el maíz, patrona de las mujeres que mueren durante el parto, la que usa serpientes como falda, y madre de la luna, las estrellas, y Huitzilopochtli, que es nada más ni nada menos que el dios del sol y de la guerra. Ni modo, Daenerys, este epiteto está más chingón que el tuyo. Entonces, lo que hace esta obra es tratar de recordarte esa unión de religiones, por eso es la imagen de la Virgen María rodeada de elementos que rodeaban aquatlicue, como son el maíz, las serpientes, los cráneos que cuelgan de su cintura, las grandes cabezas de serpiente por encima de ella. Cuatlicue estaba medio rara, tenía manos de serpiente, piernas de serpiente, cabeza de dos serpientes, cada quien. El gusto se rompe en culturas, supongo. Entonces, en resumen, a mí se me hace una obra bien lograda, se me hace estética, mucho más que La plumota, de Pedro Escapa, que es otra de estas obras de este programa de arte urbano, que causó muchísima polémica por cara y por fea. Claro que el arte es subjetivo, entonces si a mí se me hace fea puede que alguien más no, pero se me hace muy simplona, la verdad. Y creo que si por algo se debieran de estar manifestando, no es por estarse sintiendo ofendidos por el simbolismo en una obra que no se dieron a la tarea de tratar de entender, sino por el costo de estas obras. Están muy caras. Sincretismo costó 5.2 millones de pesos. Árbol Adentro, que es una obra que está por develarse, de José Forz, el de Cuca, costó 4.5 millones de pesos. A mí se me hace padre, por lo que he visto los previos, pero está cara. Y la personalmente espantosa plumota del español nacionalizado mexicano Pedro Escapa, costó 1.3 millones de pesos. Simplona y carísima, pero bueno, el arte es subjetivo. No digo que estas piezas no cuesten lo que valen, probablemente sí, porque todos estos artistas son reconocidos internacionalmente, pero creo que si tu intención es promover el arte, puedes lanzar una convocatoria para hacer concursar a los artistas emergentes locales, que son un chingo y muy buenos, someter a concurso, que la ciudadanía participe, para que se sienta parte de las decisiones tomadas en este programa de arte urbano. Y esto es mejor, porque no solo los vas a motivar a acercarse al arte, a pensar en él, a apreciarlo, a tratar de apreciarlo, sino que va a hacer que se sientan parte de eso, porque es algo que ellos eligieron. Y lo mejor de todo es que estos artistas emergentes no te cobrarían las millonadas que te cobran estos artistas reconocidos, porque apenas están empezando. Ellos van a estar felices de que sus obras embellezcan las calles de esta ciudad, les va a dar un poco de renombre y recibirán una compensación proporcional al ser artistas emergentes. No 5.2 millones de pesos. Y lo mejor de todo esto, que creo que es el objetivo de este programa, les estarías echando la mano a la creatividad y la inspiración de tapatíos, artistas locales. Si hay algo que no falta en Guadalajara, son artistas geniales. Bueno, pónganme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Si se consideran guadalupanos y si son guadalupanos, ¿se consideran ofendidos por esta obra? A pesar de saber su origen y su justificación, pónganlo todo en los comentarios. Lo quiero ver, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Bye.